No más que ella sabe también que está demandada. Y luego quiere decir, no mi vida, que sí mi vida, que es pinche mi vida. Ya me voy. Ay Dios mío. Oye hijo, vamos saliendo hijo. Hasta así, con las carcajadotas. Por eso me encabrona. Y sabes que el lunes voy a ir otra vez, voy a ir otra vez ante el Ministerio Público. Y sabes que ahora sí voy a demandar a la culera. Y no más a ella. A tu papá no. No más a la chica. ¿Ya me voy? No, pero pinche vieja ya, que te deje en paz, pinche culera. Mamona, muerta de hambre. A verga. Ya tuvo miedo, pues se arrancó la wey. Y yo a otro señor. Ay señora, yo vi que un señor le iba a atacar. Pues sí, una fíjase nada más. Nosotros somos mujeres. Esta vieja, ¿cómo es? No, 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 estamos a ver. ¿Cómo es hijo? También quiero manche. Oye, ya me voy. No manchale, ¿cómo dejaste que le pegó la chile hijo? Es que si se la acercó. Pero ahora sí me la voy a madrear hijo. Pero es que no, es que... Y que me venga la culera porque va a ver la perra. No, es que yo sabes que puedo decir, sabe que me hartó y sí le metí unos chingadasos. Yo sí le dije la verdad otra vez a la licenciada, hijo. Y ahí le dije, de tu papá, ¿sabe que me dice que se me cantó? Y le digo, ¿sabe que yo también le dije esto? No, es que sí señora, es que cualquiera reaccionas. Ay, alor. Igual, ¿sabe que no? Tú, ya me hartó y sí, la verdad sí le pegué. Que la güey me iba a demandar por amenazas de muerte. A ver, ¿quién le va a servir de testigo a tu papá? Que me acuse. Eh, tú, ¿qué me acuse? Que me acuse a tu papá, pero sí es capaz. Pues sí, va. Me dijo Carlos, te hubieras puesto de una fila de manda. ¿Cuánto pinche tiempo vas a estar así? Es que ellos van a estar, no van a caminar. Te van a seguir chingando, vas a estar todo dando así, ¿o qué? Nos ve, hija, jajajajajaja. Hubieron ni donito, fueron. Ahora la vieja le dice, bájate, déjalo niña y bájate. ¿Para qué? ¿Para echarnos al perro? Pues yo le dije, hey Joto, con las mujeres no cabrón. Con las mujeres no. ¿Quieres que le caiga al pinche perro? Sí. Ah, no, es que dicen que esos vieron, hijo. Que vieron que se iba a bajar contra nosotras, que estaban ahí. Es que yo quería pedirle a tu mamá. Dijo, yo vi como... A ti, güey, yo te deshacerla aquí. Yo es la que te quite así. No, a ti. Porque dije, Joto, con las mujeres no. Yo sí me lo chingo al güey, eh. Dijo, no, yo vi como le quería pegar a su hermana. No, fíjese, yo vi, yo soy testigo. Y ya no se vamos a bajar, fíjese, porque contra las mujeres no va. Y yo, a ver. Me decía la chilo, me buscaste, güey, y me encontraste, cabrón. Ya me pasa. Yo le dije tanto, me buscaste, ya me encontraste. Y luego, ay, mi vida. Ay, mi vida, me decía la chilo, cuáles mi vida. Que es su vida. De rama, no has tapado. Sí, ya me voy. Bye. Pero si digas, ¿cómo haría la feo? ¿Qué food es su vida? Te divisa, te tuvo no sé, no? Ja, 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 ja. Gracias. Está cerrado, ¿sabes? Se te olvidan las cosas. Ya está ahora el día de hoy. ¿Le dice 40? ¿Le dice 40? ¿Le dice 40? ¿Le dice 40 o lo tiene? No. Oye, ven. Ya está cerrado. Ahí no venden, ¿eh? Ahí no venden. Ahí venden un botón así. Está cerrado. Justo ahí le estamos cerrando. Y luego, ¿por qué se hace? Sí, de regreso. Ahí no venden. No, no. Mira, no. No, no marches. Entonces, yo pensé que todavía quedé encerrado. Como también lo hicimos siempre. Ahora. No. ¿Por qué no se la regresaste, Chabela? Es mucho colega. No, pero por los brazos. y sabes que eso voy a decir primero que te pegue bueno no hay que olvidar pero es que no hay que olvidar no hay que olvidar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.